Muy contentos, orgullosos y como voy a decir, es una emoción increíble de este reconocimiento, este nombramiento de la calle 152 del barrio que vio nacer a toda nuestra familia, la familia Campana. Así que realmente un gran honor. Digo, en el consejo estuvieron varias de las generaciones, eso también ha sido muy lindo. Sí, estuvimos tres generaciones, mi padre, Primo Campana, que es la tercera generación, yo la cuarta y un sobrino, hijo de mi hermano Valentino, ya la quinta, ¿viste? Así que bueno, fue totalmente, creo como bien amplio el concepto. En la valoración que generó esta ordenanza, bueno, se hizo hincapié en esto, una familia siempre comprometida con estas raíces, con la cultura, con el pueblo, esto lo viven así ustedes, no es más. Bueno, vos por ejemplo has seguido la trayectoria también de tu familia vinculada con esto de la producción, enólogo, pero en la producción en sí de la tierra y de las zonas. Sí, sí, un poco el espíritu este comunitario, ya de mi bisnono, fue un poco de los fundamentos para esta idea que surgió de nombrar esta calle, ¿no? No solo como un espíritu empresarial estos campanas, sino muy fuerte el aporte en la comunidad, ¿no? Hubo un caso muy lindo que en su momento prestaron por X cantidad de años un terreno que era propiedad de los campanas para que la municipalidad desarrolle que no había un basural en su momento, ¿no? Entonces todas estas cuestiones creo que hacen distintivo, ¿no? Al aporte de la familia para con la comunidad. Y tantas familias que, más allá de los campanas, vecinos que en los comienzos de esta tierra también tuvieron esos gestos, ¿no? Sí, 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 yo creo que, bueno, hoy en día es una gran ciudad, Colonia Carolla, y creo que estos granitos de arena y todos los aportes de la comunidad, de todas las familias que en su momento se empeñaron para que esto crezca, ¿no? Bueno, hoy en día el resultado es muy bueno, ¿no? Una gran ciudad, ¿no?